Como sea de duda Y la gente los pudo Y luego mi abuelo En forma no digan a ver Y a ti nacieron mi padre Y a ti nacieron mi amore Soy así Y tiene que comprender Y tiene que comprender Que mi costumbre es alejar Y tú las quiero ver ¡Obe y la siena! ¡Obe y la siena! Soy de Jesús Le abuelo, no abuelo, no abuelo, no abuelo La chanada y la cantina La charla de castigo, de nunca el más descendido Y el baile del puerto entero, cuando saldrá de sembrar Y no lima de nuevo Soy así, y tiene que comprender, y tiene que comprender Que mi columbra es honesta, y no la quiero creer Soy Jesús, que el día no yo lo sé yo, y hoy por él, o con arte Yo vuelvo más de mi peor, y la furia ganaste Y la furia ganaste, de nunca el más bendiga Y el mejor lo abrigo, y la mujer es bonita Y la ciudad de los niños Yo soy así, y tiene que comprender, y tiene que comprender Que mi columbra es honesta, y no la quiero creer Y la furia ganaste, y la furia ganaste, y la furia ganaste Y la furia ganaste, y la furia ganaste, y la furia ganaste Los fijadores, y la furia ganaste, y la furia ganaste ¡Gracias!